Bendiciones mis amados, les habla su amigo y hermano Julio Cruz. Para decirte en esta preciosa hora, sea cual sea la hora y el tiempo, una meditación en este momento. Quédate al final de este video para que puedas escuchar lo que vas a escuchar. Claro que sí, en esta ocasión quiero hablarte sobre la temática enemigos dentro de la iglesia. ¿Cómo es esto? Enemigo dentro de la iglesia. Claro que sí, sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales en los lugares celestes. Ahí donde se mueven los demonios, ahí donde se mueven los espíritus, que quizás usted está luchando en estos momentos. Que no es con el vecino, no es con la vecina, no es con sultano, ni mengano, ni firulano, sea quien sea, como se llame. Sea la lucha que esté teniendo, no es contra ninguna carne, es contra el espíritu. Pero quiero hacer el enfoque de que esos enemigos espirituales, usted y yo muchas veces los tenemos dentro de las iglesias. Así claramente como lo escucha, hay enemigos que a usted se le levantan. No en el mundo afuera, no en la incircunstancia que usted vive y en la adversidad. Sino que los enemigos propios que usted está teniendo son los que tiene dentro de su misma casa. Y esa casa también es dentro de la iglesia donde usted se congrega. Es lamentable ver cómo unos le tiran a otros. Es lamentable ver cómo unos acechan a otros. Hermano, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el principio bíblico y fundamental que Cristo nos dijo y nos enseñó? En estos tiempos se ha perdido el amor por los hermanos, el amor por el prójimo. Y hoy lo que tenemos son enemigos dentro de la iglesia. Adversidad que en virtud que te den la mano cuando tú caes, toman la piedra y te la tiran en la cabeza para dejarte totalmente muerto. Pero yo le quiero hablar en esta ocasión a gente que hoy se levanta con una palabra de transformación y de cambio para aquellos que han estado siendo acechados y tienen enemigos dentro de la iglesia. Esa persona eres tú. Dios te está levantando para que puedas luchar contra estos enemigos. Y que estos sean envueltos en amor, en pura esencia fraternal, divina y espiritual conforme a la palabra de Dios. Dios te bendiga. Déjame en los comentarios qué opinas de los enemigos dentro de la iglesia. Y Dios tenga misericordia de aquellos que ponen, que mejor dice la Biblia, se les ha amarrado una piedra en el cuello y se han tirado al fondo de la mar por hacer caer a uno de sus pequeñitos. Dios te bendiga y te guarde. Dios te bendiga y te guarde. Dios te bendiga.